Nicolás comenzó como sus vecinos de la Texas jugando picaditos en el barrio pero desde los 12 viste la tricolor estuvo también en las formativas de Wanderers se define muy tímido y fanático de Nacional no fue a la conferencia porque tenía muchos nervios por el partido y bueno, acá está, que es la primera vez acá, que es con vos a los 17 años nunca pensó ascender a primera y menos jugar de titular pero disfrutó cada momento previo al debut Anderson Silva me dijo que me iban a pelar, que me iban a depilar todo y está, después la hora de la comida, tranquilo, estuve con Coate, Gallardo y Piri me iban para adelante, ahí empecé a dar confianza y después fui a acostarme y me quedé con Bude y Fornaroli ¿Dormiste esa noche? Sí, dormí, me encostó pero me dormí ¿En qué pensabas? En el partido, en el debutar Nervios o ansioso por el debut? Bien, bien, hablo después del partido Ayer se despachó con un gol ante central y llegó a los 21 en lo que va de este año 8 con la tercera división 12 en la punta cap donde fue el goleador y 1 en su debut en la primera división ¿Recordás algo que te haya dicho alguno de ellos? Sí, me dijeron Gritalo, Divertite El único que no fue Durian porque tal, no puedo ir ¿Viste la definición? Definiste como si has jugado toda la vida en primera Sí, sí, no sé La verdad que quedé shockeado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!